En el mismo momento ni sepas la verdad Yo no quería quererte ni adorar Tu padre me da su juego y nada más Roba tus labios tan solo por mal Si eres sin sal de tu cariño Que estres lloro mi cuerpo Sentir el aire se me ternura el corazón Y que me vuelvo un amigo Confierta si la belleza de tu voz De que no vivo si estás ahí conmigo Paso confiando temprano que soy de ti Y que me vuelvo un amigo A ver que por vos te escuchan los dos A ver que por vos me descanso en mi amor A ver que por vos me descanso en mi amor